Mi miembro de Yo Soy Loco. La verdad es mi miembro de Yo Soy Loco. Quiero un fuerte aplauso para... ¡GIMEN JACKSON! Yo soy Loco y yo seco y yo. El que yo duro, y yo te quiero. Yo papá, frito. Ero, 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 ero. Ero, pa. Tengo un amor, un amor, que te miro, me ando a mano. A mi alma temo a retención de un colo de peña. A mi madre, con la puerta y no sé qué va a pasar. ¡Adiós! 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 ¡Soraguí corto! ¡En qué murió Prophetón! ¡Adiós! ¡Se acabear Farm house! ¡Soraguí corto! ¡Sí! Les conquistamos los últimos años Y hoy Miren a devolvernos Todos los árboles causados Conto con vosotros El canario ¡Sí, fe! 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 O sea... o sea... o sea... es que ni poniendo un ring y una movida de boceo de Jaíz de perrea, tío si se le lleva a aquí un musical, tío y un musical... Para él perreo, hermano, yo me sé, el alto de la espalda, nivel de glúteo, no sé, ¿está bien? Tres, dos, uno, ¡Siffer! ¡Siffer se le lleva! ¡Siffer!